Quiero y lo quiero, nadie me lo quita, yo me la lleve desde Caralita, yo me la lleve desde Caralita Ola, 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 ola de la mar, yo he salido, ay, ola de la mar Que bonita ola para navegar, que bonita ola para navegar Es el lugar que tiene, es el litorito junto a la boca No te lo deja a nadie, es el litorito que a mí me toca Y no te lo deja a nadie, es el litorito que a mí me toca A mí me toca, a mí me toca, a mí me toca Ya le vamos Se enamora ¡Ve a seguir lanzador!